Buen día para todos, agradecido por estar en este espacio y con esa música hermosa de Viva la Vida y presentando este espacio de Chalatómetro, que es una historia de vida, con una enseñanza a la comunidad, con un rediseño, un aprendizaje. El tema es, el nombre es Si hay un Dios, es un grupo. Va a ser la charlista Efadesi, argentina, amante de los gatos, perros, animales, le gustan los mates, es artista, psicodramista, psicodramatista, licenciada en psicología y criada por sus, por mujeres, ¿no? Ella viene en este momento, la presento a Efa para que ella comience con este hermoso Chalatómetro con ustedes, Efa. Y muchas gracias. Por favor, recomendaciones, sus teléfonos en vibrador y con las cámaras apagadas. Y muchas gracias por este espacio y bienvenidos a este espacio, a este hermoso espacio de vida, ¿no? Bueno, hola. Bueno, primero voy a hacer chequeos de seguridad. ¿Está todo bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto, ¿no? Sí. Gracias. Gracias a mis compañeros de la tría por acompañarme. Estoy experimentando la complejidad de lo que significa vivir en primera persona el Chalatómetro y, bueno, navegar sobre la profundidad de la historia personal. Creo que es como de mucha vulnerabilidad también. Y, bueno, creo que también esa es la fortaleza que vengo a compartir con mis compañeros de la Escuela 2024. Gracias, compañeros, a todos por formar parte de esta experiencia. Y también gracias a los coordinadores que nos acompañan también, que hacen que todo sea un poquito más ameno. Bueno, voy a arrancar compartiendo. El título que elegí es Si hay un Dios, es un grupo. Y creo que con el paso de la experiencia se van a ir dando cuenta por qué lo digo. Así que vamos por ello. A ver, vamos a compartir. Vamos a empezar por acá. A ver si se ve. ¿Ahí se ve? No, ¿no? No, ¿no? No se ve. Ahora se ve. Ahora se ve. Sí, sí, se ve. Perfecto. Entiendo que los nervios pueden jugar una mala pasada, así que bueno, pero le estoy poniendo la mejor. Vamos a empezar. Entonces, se ve la presentación, ¿no? Ahí voy a poner visualizar. Sí. Perfecto. Gracias, compañeros, porque me hace sentir que estoy acompañada. Bueno, entonces, esta es un poco la gráfica que elegí para representar un poco de quién soy. Y entre ellas está como el universo de las estrellas, los planetas, la galaxia, que es algo con lo cual me identifico mucho. Me crié viendo las estrellas y encontraba en las estrellas también mucha contención, la luna, las estrellas, el sol. Bueno, así que he elegido esta imagen. También, y bueno, y también el ser humano formando un árbol, creo que somos fractal. Comprendo la característica fractal que sucede entre nosotres y me gusta traerla para ser conscientes de que como humanes somos parte, somos naturaleza por ser humanes y somos parte fractal de todo un universo que tiene patrones que se repiten y que se encuentra mucha sabiduría en ello. Bueno, entonces, voy a arrancar por la primera. Acá hago una breve descripción que hice como pasado, presente y futuro. Voy a andar por esos lugares y voy a pasar rápidamente. Entonces, por aquí. Algunos hitos de mi infancia. Acá se pueden ver algunas fotos. Voy a compartir directamente un video en silencio y mientras voy a compartir un poco de mi historia. A ver. Un segundo. Soy bastante nervioso. No hay prisa. Aquí estamos. Gracias. Ahí voy. Gracias. Gracias. Entonces, voy a intentar de vuelta hacer esto. Bien. Entonces, voy a poner un beso, Janice. Bien. ¿Se ve? Sí. Bien, gracias. Gracias. Entonces, voy a poner este video de mi familia mientras les voy a contar algunos hitos de mi infancia como para ya pasar a otro tema. Entonces, cuando yo nací el 28 de diciembre, como les contaba, cuando yo tenía un año y medio, mi mamá tuvo una estepticemia provocada por una palapraxis en el nacimiento de mi hermano más chico, lo cual estuvo tres meses internada y en terapia intensiva con mucho riesgo de muerte y esto me dejó a mí al cuidado de mi abuela Lula, que es mi abuela paterna, que es la persona que me enseñó a estudiar, a ser buena gente, me enseñó la ternura, el amor. Bueno, me emociono mucho cuando hablo de mi abuela, porque es clave en mi vida, como también es clave mi mamá, por eso aparece tanto acá en las fotos. Este es un video que le hicimos a ella en algún momento. Y, bueno, como verán, mi mamá, tanto mi mamá como mi familia, somos personas que somos muy alegres, nos gusta disfrazarnos y nos gusta ponerle mucho buen humor a la vida. Pero creo que siento que todo esto también es porque cuando, bueno, cuando tenía seis años mis papás se separaron y luego cuando tenía ocho mi papá falleció, falleció de un ataque al corazón, de un día para el otro. Fue una situación bastante traumática porque, bueno, una de mis hermanas lo encontró y, bueno, la verdad que fue como muy complejo en sí lo que transitamos ahí cuando éramos chiquites. No solo porque, bueno, quedamos obviamente que con una adversidad económica muy grande. Mi mamá quedó viuda a los cuarenta con cuatro niños de seis, ocho, diez y catorce mi hermana más grande. O sea que estábamos entre el primario y el secundario y eso generó que realmente también la consecuencia emocional para mis hermanes y para mí fue muy grande. Creo que para mis hermanes fue un poco más bloqueadora porque estaban, bueno, luego estudiando psicología me di cuenta que tanto mi hermana más grande como mi hermano más chico estaban ingresando a una escolaridad, o sea, ingresando a una etapa nueva de la vida. Y eso también generó mucha transformación ahí. En fin, cuestión que, bueno, luego de esto mi mamá tiene que salir adelante, sería con nuestra crianza, poniendo mucha fuerza, mucha energía, pero sobre todo en ser sustento laboral, ser sustento económico. Así que ella trabajaba, tenía un kiosco y luego una fotocopiadora y trabajaba más de trece horas al día. Trabajaba desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche e inclusive a veces traía como los anillados, las fotocopias, las traía a casa y entre los cuatro también seguíamos trabajando. Así que, bueno, además que ha tenido ella comercios también como kioscos conectados a las casas donde vivíamos también por ahorrar. Y nosotros hemos atendido, y bueno, y se habló en primera persona, he atendido el local desde muy chica. Tengo registros de haber atendido el local a los seis, siete años, quedarme hasta tarde con mi mamá atendiendo el local. Todos, bueno, como un trabajo muy en equipo, ya desde él vamos por toda esta situación. No consigo mi vida sin pensarla entre mis hermanos cuando éramos chicos y me estuvimos hablando, pero bueno. Y con mi mamá también ahí formando equipo, siento que mi mamá también formó equipo con mi abuela paterna, que es quien también nos aloja en su casa. Y con una tía, mi tía Minga también, que es mi tía abuela, que es una persona que nos dio de comer, también todo nos hacía de comer. Y bueno, entre ellas tres, lograban enfrentar como lo que significaba a diario cuando nosotros éramos chicos. Además, voy a tomar un poco de agua, así me tranquilizo un poco. Lo leí, lo pasé un montón de veces, pero bueno, evidentemente es un tema que me emociona. No solamente me emociona por el dolor o lo que me genera desde un lugar de vulnerabilidad, sino también me emociona desde la admiración, la profunda admiración que me generan las personas que le pusieron energía, le pusieron el cuerpo a semejante adversidad, que significó transitar la crianza de cuatro niñes intensos como éramos. Porque al haber estado atravesados también por la separación, violencia familiar y por todo lo que implicó también el fallecimiento de mi papá, creo que también teníamos una intensidad que era bastante insoportable en general, insoportable para los adultos, insoportable para nosotros mismos. Así que bueno, mi respeto profundo por todas las personas que han hecho equipo y que han acompañado también ahí como pudieron y poniendo sobre todo mucho amor. También aparecía mucho enojo, claramente mucha agresión también, debo reconocerlo. Pero bueno, han hecho lo que han podido y mi respeto hacia ellas. Entonces, luego de esto pasó el tiempo. Ahí tenía el equipo de ellas, de esas tres mujeres acompañándonos de cerca. Después había, siempre reconozco que hubo muchos tíos, tíos y tías haciendo el aguante. Por eso me autopercibo una gran tía, porque tengo un profundo respeto al rol de tía y al aporte que se puede hacer. Y me han criado un tío abuelo, el tío Tuto, que nos llevaba en bicicleta a la escuela y aportaba con eso. El tío Tito, que es el hermano de mi mamá y es una persona que tiene esquizofrenia. Por lo cual, siempre desde muy chica también me crié vinculándome de una manera muy de aceptación con mi tío, que tiene esta particularidad en su psiquismo. Y luego tengo una tía, mi tía Cuca, que es la hermana de mi papá, que a partir también desde que falleció mi papá, ella se hizo muy presente, abonando toda nuestra educación. Mi tía dijo que ella siempre se iba a hacer cargo de la educación. Y, bueno, cuando éramos chicos fuimos a una escuela media pupila a partir de que sucedió esto. Y la cual también respeto. Y ahí encontré profesores, sobre todo el profesor Jorge, que es el profesor que me enseñó a ir tras mis sueños, que él veía... Siento que es una de las personas en el contexto educativo que me mostró y me transmitió como confianza en mí, confianza en mi fuerza y que no me la oprimía como el resto. Inclusive, también pensando hacia atrás, puedo y pude, haciendo este ejercicio que fue bastante fuerte, pude percibir que he recibido mucho acoso escolar, bullying en la escuela. También me han llegado a decir, ah, si te murió tu papá, como bullying en relación a ese suceso. Y también bullying de parte del... Bueno, no se dice bullying en realidad. También algún tipo de abuso de poder de parte de los docentes por mi forma de ser también. Así que, bueno, este docente, el profesor Jorge, me ha dicho como vos, con esa energía, natas tus sueños, lo vas a lograr. Y, bueno, desde muy chica siempre quería ser actriz, cantante y modelo. Lo decía así, decía que era en ese orden. Y cuando alguien me decía, ah, que vuela alto la chiquita, me salió. Y yo le decía, ah, ¿no me crees? Bueno, cuando esté en la televisión o me gane un Martín Fierro, te voy a mandar un saludo. Bueno, sucesos que ya conocerán más adelante, pero sucesos que luego he concretado. Así que, bueno, también algo que decía mucho de chiquita era que me gustaba hablar, comer y dormir. También decía que era en ese orden. Así que, pues, el charlatómetro me vino al pelo. Solo que, bueno, me emocioné y, bueno. Y, bueno, entre esas prioridades que tenía en mi vida, que era hablar, comer y dormir, identifico que me han salvado de la vida, que hablar me dio la posibilidad de poder poner en palabra lo que estaba pasando en mi casa con mi papá, de buscar ayuda desde la palabra. Bueno, tengo ascendente en Géminis, para los que conocen. De grande me di cuenta que tiene que ver con mi ascendente y también me dio mucho recurso para ir encontrando la forma de encontrar cómo acompañar a otros. Desde chica también recuerdo encerrarme en el baño con algún compañero a hablar. Entonces, el compañero era como mi pequeño consultorio. El compañero se sentaba ahí, sobre todo eran unas compañeras, porque eran en el baño de mujeres, se sentaban en el inodoro y yo quedaba paradita. Y ellos me contaban sus problemas. Y yo les planteaba posibilidades de alternativas de solución. Bueno, desde chiquita conocí el universo de la psicología, porque mis hermanas iban mucho a terapia. Y yo veía cómo mi hermano le iba haciendo bien también ese espacio. Entonces, era un espacio de mucha valoración para mí. Así que entre mis proyectos de los futuros estaba desde chica ya ser actriz y ayudar a las personas. Y me encantaba, y reconozco profundamente en mí, que me encantaba encontrar como el porqué de las cosas. Estaba muy, como, con mucha, sí, inquietud de entender por qué. ¿Por qué? ¿Por qué a mis hermanos les pasaba eso y a mí otra cosa? ¿Por qué mi hermano hoy tenía un tic nervioso? Y yo decía, ¿por qué? Como que, bueno, estaba en esa. Así que con el paso del tiempo fui encontrando ahí, o sea, desde muy chica siento saber por dónde era mi camino. Bueno, luego terminó el secundario. Estaba entre estudiar psicología y teatro. Y voy a la casa, voy a mi tía, mi tía, esta tía, gran tía, la tía Cuca, que es mi tía la que ayudó mucho en la educación. Le planteo que, bueno, que yo quería estudiar teatro en Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Artes, que es la UNA, que es una ciudad que, es una universidad que todo mi respeto hacia ella. Nosotros, bueno, aquí en Argentina tenemos universidades públicas, libres y gratuitas. Aún tenemos ese valor. Y, bueno, mi tía planteó que, me planteó que yo era muy chica, tenía 18 años. Me pregunta cuál es la segunda opción. Y ahí la segunda opción era psicología. Así que, bueno, decidí. Mi ella me dijo, bueno, yo te ayudo con psicología porque en Santa Fe era privada y yo no tenía para asumir ese gasto. Así que me dice, bueno, te ayudo con psicología en Santa Fe y cuando seas más grande vemos. Bueno, una característica que tiene mi tía es que es lesbiana y hasta ahí, en ese momento, yo ya sabía, pero en ese momento no estaba como sincerado entre nosotras. Y esta es otra característica que me ha hecho mucha apertura de mente desde muy chica, porque yo sé desde los 15 años aproximadamente que mi tía tiene esta orientación sexual y siempre tuve un amor muy profundo por mi tía, por lo cual eso también me dio como una habilitación a una apertura de mente desde una consideración muy profunda del amor. Entonces, ahí la tía todavía, yo no sé, bueno, eso, no estábamos sin nada, así que pasó el tiempo. Empecé a estudiar psicología, luego hice psicología y teatro en simultáneo. Me di cuenta que no le estaba dando por la psicología, seguí con psicología. Me puse la meta de que hasta que no me reciba no iba a retomar teatro. Y en el medio aparece la oportunidad por una vecina de irnos de work and travel a Estados Unidos. Yo no sabía ni qué quería decir work and travel, así, en ese nivel de inglés. O sea, a mí, para que se diera una idea, una vez pregunté y dije, my amigo. O sea, ese nivel de inglés tenía mi poder. Y, bueno, mi amiga, que creía mucho en mí, mi amiga era muy nerd, yo era más callejera, siempre tuve una, hoy me doy cuenta que siempre fue como una sabiduría de habilidades sociales, porque siempre al tener tanto caos en el universo familiar, siempre habité mucho el espacio público. También me crié en un barrio muy, con casas bajas, donde ir a la plaza, jugar al fútbol en la vereda, ir al río, estar con la naturaleza, ver a los pajaritos, era algo muy habitual. Así que, realmente, y por la falta de recursos económicos, también puedo decir que armábamos mucho juego creativamente, con mis hermanos, con vecinos, siempre estuve en grupo, siempre, 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 siempre. Bueno, cuestión que mi amiga me invita a work and travel, el primer año se va a ella, yo veo a través de e-mail y Facebook, en ese tiempo empezaba, veo el proceso como ella lo transcurre y al segundo año me insiste y termino yendo a work and travel, también mi tía me decide prestar la plata, así que allá trabajé, estuve en California, en Lake Tahoe, en Squabally, que es un centro de esquí, el quinto a nivel mundial. Bueno, yo no sabía que era inglés, pero bueno, lo diré, todo eso estuve cuatro meses y trabajé en dos trabajos para poder devolverle la plata a mi tía, lo hice. Y ahí me conocí un montón de ciudades, Las Vegas, San Francisco, Hollywood, Los Ángeles. Antes de volverme pasé por Nueva York y yo no sé cómo explicarles que era una persona muy sencilla, que la verdad estaba como viendo un universo de mucha ostentación y de mucho consumo. Me di cuenta que eso descubrí, sentí que viajé al futuro, sentí que Estados Unidos estaba como 10 años adelantado a nivel económico, pero que realmente el futuro estaba lleno de consumo extremo. Una imagen que recuerdo haber tenido es estar como en tres sillones con toda una familia americana, todos fumando marihuana en un, en un, como vaporizada, porque uno de los chicos ya tenía cáncer de lengua por fumar marihuana. Bueno, California es la ciudad internacional de marihuana. Y bueno, y pasándose la bolsa de papá, mamá, mamá, hijo, hijo, novia, y mirando tres televisores. Entonces, esta imagen no me la puedo borrar porque ni siquiera compartían lo que veían. Lo único que se compartía era el consumo de sustancia. Y yo ya estaba estudiando psicología para esa época, así que quedaba, quedaba como, cuestión que, bueno, entendí que eso, que el futuro estaba lleno de consumo y que no era por ahí. Ahí entendí que no era por ahí. Bueno, entonces, vuelvo, ahí sigo estudiando. La verdad que la cabeza ahí se me hizo, se me abrió muchísimo la cabeza por la experiencia en sí misma. Y vivíamos 12 en una casa, así que imagínense que durante cuatro meses vivimos 12 en una casa, alta experiencia grupal también. Por todos lados tengo experiencia grupal. Porque también otra conclusión que tengo es que la pobreza también hace a lo grupal. O sea, la falta de recursos económicos muchas veces hace a la experiencia grupal cuando vos querés crecer. Porque sí o sí hay que apoyarse en otras. Así que también hay algo ahí que, bueno, que creo, pero siento que siempre puse foco igual. Como quiero ir hacia ahí, bueno, ¿cómo lo tengo que lograr? Como la plata siento que no la tomé como un impedimento. Entendí que había que poner mucho esfuerzo de mí y que tenía que encontrar personas que colaboren y que estén con la misma intención y misión, básicamente. Bueno, después de esto me sigo avanzando con la carrera. Estoy por recibir, me trago con una materia que me hace volver a cruzar. Yo no quería volver a cruzar, no quería volver a pagar. Y ahí corto con un novio que estaba hace como 10 años y ahí decidí irme a vivir a Buenos Aires. Dije, bueno, ya fue. Se terminó toda esta historia. Había conocido a una chica que me había dicho, mirá, cuando se corta con el primer novio de tanto tiempo, empieza la mejor etapa de tu vida. Bueno, me lo tomé a pecho y me fui tras mis sueños. Así que, bueno, ahí me fui a vivir a Buenos Aires. Al principio viví dos años con mi tía, que es por las afueras de Buenos Aires. Tuve la gran oportunidad de experimentar la vida con ella también y aprender un montón de ella. Y un montón de estructura. Este mensaje va para todos mis compañeros de la Escuela 2024. Mi tía es una persona con mucha estructura, la cual me permitió también ordenarme mucho. No, Estefanía. Es una persona que me retó mucho, con mucho amor también. Y yo le explicaba, pero vos sabés, me vengo. No importa, Estefanía. No, Estefanía. Bueno, cuestión que me lo decía muy bien. Yo también entendía que estaba viviendo en su casa y todo eso. Así que también mucha humildad y mis respetos por ella. La tía Cuca, la Adri. Una genia, la Adri. La amamos. Le mandamos un beso al universo ahí. La Adri está en Buenos Aires. Bueno, luego de esto, estoy ahí un tiempo viviendo con la Adri. La Adri me fomenta que vuelva a estudiar psicología, que era lo que más me iba a ordenar. Paréntesis. Sé que estoy al límite con el tiempo. Voy a tratar de finalizarlo lo antes posible. Los quiero. Bueno. Entonces, ahí estuve un tiempo con la tía. Luego me fui a vivir a Capital. Había retomado ya psicología en Buenos Aires, solo que por la zona de la tía, que es por Escobar, para los que conocen. Y, bueno, luego me mudé a vivir a Capital Federal. Yo ya para ese entonces estudiaba teatro, porque me fui a estudiar teatro en Buenos Aires con Norman Brisky. Norman Brisky. Siento que en el camino de la heroína que compartieron el círculo de metodología, que gracias, porque me fue muy útil. Norman fue mi primer gran maestro, mentor. Él es una persona que con una ideología muy de izquierda, anarquista, ha sido auxiliado en la época de los militares y ha estado por muchos lugares. Así que él, además, era íntimo amigo de Tato Pavlovsky, que él es psicodramatista argentino, referente. Entonces, Norman tenía mucha conciencia del psicodrama. Y yo, desde que ingresé a psicología, un profesor me había dicho que yo decía que quería combinar psicología y teatro. Y un profesor me había dicho, eso existe, se llama psicodrama. Y yo desde ahí, me lo puse acá. Una vez que me lo pongo acá, ya sé que en algún momento va a llegar. Así que cuando arranqué con Norman, Norman era muy amigo y traía muchos conceptos de psicodrama. Entre ellos, traía el concepto, mucho, el concepto de estar presente. Él decía que para ser buen actor, actriz, actuante, es importante evitar estar presente. Porque es lo que, lo más profundo que te conecta, o sea, lo que nos conecta en lo más profundo con la humanidad. De humano a humano es un regalo muy grande para la humanidad. Y sí que para aprender a ser buen actor, actriz, tenés que poder evitar el presente. Y con él, trabajando desde la improvisación, tuve cuatro años con él, trabajando desde la improvisación una vez por semana. Jugando al ejercicio de estar presente aquí y ahora, con eso que estaba pasando, para poder dar respuesta desde esa improvisación más profunda. Y él planteaba que para lograr esto había que tener dos conceptos más, que es intimidad con tus compañeros para poder sentirte muy contenido en el vínculo y apoyarte en ellos. Entonces, era como presente, intimidad y vínculo. Por lo cual, fomentaba mucho que el vínculo, porque el vínculo hacia la intimidad, la intimidad hacia la confianza. Y la confianza hacia la capacidad de poder permitirte estar aquí ahora con la tranquilidad de que lo que suceda va a estar contenido por el resto de tus compañeros. Deseo profundamente que vayamos hacia ahí también como escuela este año. Bueno, así que Norman, Norman apareció en mi vida, me cambió la bocha, me abrió la cabeza, me abrió la cabeza también de temas de colonización, consumo, capitalismo. Muchos conceptos ahí, él muy filosófico también, sus clases. Y en el medio de esto, estoy en la televisión. Quedo en un casting de un reality de juegos de destreza física y estoy un mes al aire, tres meses adentro de un reality que realmente creo que, o sea, que me transformó en famosa. Tuve muchas vidas, chiques. Sé que tengo que cerrar, sé que tengo que cerrar. No tuve muchas vidas. Bueno, me transformó ahí en una pequeña y gran famosa, fue bañada por la caja boba, le digo yo, que sería la televisión. Y, bueno, al punto que firmaba autógrafos, salía y tuve un club de fans, las efistas, armaban grupos de Instagram, ponían carteles, o sea, toda esa parafanalia, creo que es la palabra, que hizo que yo conozca lo que significa estar atravesado por una sustancia que en este caso siento que es la adrenalina que te genera la exhibición y el poder que te genera eso. Como un lugar, siento que fue la etapa donde mi ego estuvo en su máxima expresión, donde me quedé atrapada a mi ego sin poder ver más allá de lo inmediato que estaba pasando. Y me acuerdo que, por fortuna, estaba haciendo terapia desde antes porque me había mudado sola a Capital y eso movizó un montón de cosas. Y me acuerdo que le decía a la psicóloga, siento que mi ser se, como que si mi ser se había salido de eje, me acuerdo patente, le decía, siento que mi ser se corrió, que estoy como, y ella me decía, sí, te corriste de tu esencia, sí, sí, pero que no me llamen, porque si me llaman les voy a decir que sí. Y ella y la psicóloga me miraba como, ay, querida, qué mal estás. Y yo me daba cuenta que, qué onda, no estaba bien, pero en ese momento recuerdo haber dicho también, creo que esto es como las personas que consumen cocaína, es como no, no, no sé, no, no, no puedo salir. Estoy como, bueno, ahí en mi cuenta de Instagram se dispara, empiezo a tener 85.000 seguidores, pasé a tener, era una de las personas con más seguidores del país, les juro. Tenía más seguidores que Susana Jiménez, bueno, los que conocen igual. Muchos seguidores había, pero bueno, todos eran en relación a que yo estaba en un programa de televisión. Eso fue lo que, o sea, que yo les daba poder porque estaba ahí adentro, pero no porque me seguían a mí, porque me querían a mí o reconocían algo de lo que yo había hecho. Por lo cual, bueno, también esto lo reconozco como un antes y un después de mi vida. Me di cuenta que nada de todo eso me hacía bien, que nada de todo eso quería. Y por suerte tenía la consistencia personal para correrme de todo eso. Me focalicé en mis amigas, gente que me quería bien, que me quería desde siempre, que me quería por mi esencia y no por mi ego. Y volví a trabajar en un bar, me fui de viaje un mes a Río, también creamos un bar con amigas, volví, 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 volví a la base, a lo que soy, a lo que me hace ser también. Y bueno, ahí también conocí como mi espíritu también. Así como conocí mi ego, creo que en contraposición también conocí mi espíritu y entendí que había que tener espacio que cultive en mi espíritu y que la naturaleza era uno y viajar es otro. Así que bueno, ahí retomé psicología, me focalicé y ya estoy terminando. Me focalicé en eso, en retomar los estudios, en apoyarme también. Otra cosa en relación a mis estudios es que tengo un cierto grado de dislexia, por lo cual no puedo leer tan fluido ni tan corrido como hablo. No puedo leer tan corrido como hablo. Realmente me genera un poco de ansiedad y me disperso muy fácil, por lo cual casi nunca, creo que una sola materia la estudié sola. Estudié 52 materias leídas por, cuando vivía en Santa Fe, fueron leídas por un compañero y un grupo de estudio con el cual hice toda la carrera acá en Santa Fe. Y en Buenos Aires fue leída por una amiga que me leyó todo en simultáneo. Yo acompañaba leyendo, haciendo resúmenes, ida y vuelta. Pero bueno, también ahí fue de gran fortaleza el vínculo, la unidad y hacer equipo con gente para poder lograr este objetivo que era recibirme. Que entre otras cosas, bueno, mis hermanos, ninguno pudo terminar el secundario. Yo soy la primera de mi generación que logró ir a la universidad. Y mi tía fue la primera de mi familia que logró hacer la universidad. Mi tía es abogada y ella es la que me habilita a mí también. Así que también por eso tengo mucho respeto. Y bueno, a partir de ahí que arranco la universidad, que estoy por terminar. Antes de terminar, decidí hacer un work and travel, no, perdón, un intercambio universitario a Barcelona. Donde mis respetos y amor profundo por Barcelona, el Estatal Anis. Compartí ahí, estuve en la carrera de educación social durante cuatro meses en la Universidad Ramón Llull. Donde aprendí de esta maravillosa profesión que es la educación social. Hice algunas materias de arteterapia. Y ahí tuve una participación de una práctica profesional en la Fundación AI Raval. Que trabaja con hijos de inmigrantes ilegales. Y bueno, ejerciendo también un trabajo colaborativo, horizontal. Maravillosa experiencia en esa fundación. Y tuve la maravillosa experiencia de ir con la materia de práctica profesional a la cárcel de Jaén. Al centro sur de España. Donde dentro de la cárcel tienen una unidad. Una unidad de nueve unidades. Dentro de la cárcel tienen una unidad, que es la unidad UTEC. Que es unidad terapéutica educativa. Donde no hay policías adentro de la unidad. Solamente se administra y autogestiona por profesionales como educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos. Y los propios internos se autorregulan y autogestionan en esta unidad. Que tenía mucho arte, mucho deporte. Que a mí me voló la cabeza. Era una comunidad terapéutica dentro de la universidad. De la universidad. De la unidad, de la cárcel. Y, bueno, esa experiencia también me marcó un antes y un después. Me hizo ver la posibilidad. Eso creo que es una de las cuestiones más poderosas que tenemos como seres humanos. Poder ver y vivenciar la posibilidad nos da mucha más credibilidad hacia adentro. Y nos da más fuerza y poder de concretarlo. Así que, bueno, luego volví a Santa Fe. De ese viaje me recibí. Y apenas me recibí, tenía un trabajo ofreciéndome acá en Santa Fe. De psicóloga comunitaria. Donde estuve haciendo capacitaciones de prevención de consumos problemáticos. Por más de 30 barrios periféricos de acá de la ciudad. A diferentes grupos de un programa que se llamaba Nueva Oportunidad. Grupos que tenían problemas o complejidades con drogas o con violencia barrial. Así que ahí estuvimos. También esa experiencia me ha hecho crecer mucho. Y pasar por muchos grupos de distintos extractos sociales. Ahí me di cuenta que en esos espacios mi forma de hablar y de ser es muy bien recibida. Me di cuenta que la dislexia puede ser una debilidad para la parte académica. Pero tenemos la capacidad de poner en palabras simples lenguaje complejo. Y esa capacidad o esa particularidad para el mundo académico es una debilidad. Y para las personas que tienen otro desarrollo intelectual y social es una fortaleza. Porque les permite comprender y profundizar sobre términos que de otra forma no logran comprender. Así que ahí entendí que mi camino era por ahí. Que eso, que a lo mejor no hay que insistir un poco a veces donde no sos del todo bien recibida. Pero no dejar de insistir, no dejar de probar la perseverancia. Siempre digo las tres P, paciencia, perseverancia y prudencia. Que creo que me han hecho crecer y permanecer y seguir creyendo. Y bueno, y hoy, para cerrar, hoy estoy en este camino también. Creé una agrupación que se llama Mafias, Movimiento de Artistas Feministas Independientes y Activistas Sociales. Donde hicimos manifestaciones artísticas de repudio y a favor de la liberación de género. En las diferentes marchas de acá del sur, de acá de Argentina. Bancando mucho la revolución feminista, puntualmente haciendo hincapié en la revolución ecofeminista. Y profundizando muchísimo sobre el psicodrama. Mi maestra, Mónica Sureti, discípula directa de Moreno. Ella, la pandemia me ha permitido tener miles de horas con ella y con su entorno. Hacer posgrados, especializaciones. Aprender mucho de ella y con ella y con todo el equipo. Y el psicodrama y Moreno son los creadores de la psicología grupal. Así que hoy me encuentro aquí, en Tejerredes. Creyendo mucho en que la grupalidad y la colaboración es la fuerza, es la alternativa. Y creyendo mucho en la fuerza también de Latinoamérica. Y la combinación de Latinoamérica y el mundo. Así que también, creyendo mucho en Tejerredes. En el arte, sobre todo. El arte que es la expresión espiritual, física y mental más equilibrada y transversal y trascendente del ser humano. Así que eso, eso soy. Le metí una delirador. Bueno, los quiero mucho. Ricardo, ¿andás por ahí? ¿Ahí? Yo voy, yo voy. Ah, bueno, gracias. Yo voy naciendo aquí, esta. Lindo, Efa. Tenemos una influencer en la escuela. Iba a mostrar, iba a mostrar, pero después dije, no, bueno, ya está, no muestro nada. Este es lo que soy. Yo me acabo de meter, arroba efabessi en Instagram y es toda una experiencia revisar tu Instagram. También, bueno, es 100% recomendable meterse al Instagram de Efi. Gracias. Bueno. Bueno, no puedo evitar pensar en que Telegram tiene algo contigo, ¿no? Algo le pasa a Telegram contigo. No, 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 no. Soy yo, soy yo. Voy a hacerme cargo, soy yo y que cuando algo me cuesta al principio me pongo como... Y cuando la herramienta, la herramienta se me pone más que la conozco, ahí me pongo una muy fluida. Pero al principio me pongo así. Lo voy a reconocer. Y mi disculpa a todos por cómo fui con Telegram, perdón. Sí, pero ¿sabes qué? Igual yo he notado que últimamente ha estado mucho más activa en el Telegram. ¿Nos puedes contar si hay algo que hiciste que te hizo mejorar en este aspecto? Sí. Mucho respeto por mis compañeros. Primero, intentando decir, lo tengo que poder resolver, lo tengo que poder... Porque ante todo no tengo mala intención y seguramente que por ahí puedo ser muy abrupta. Pero lo que hice fue cambiar. En la barra de abajo tengo las llamadas. Bueno, en Instagram tenía WhatsApp y después tenía Telegram, que lo primero que hice fue ponerlo en la barra de abajo para poder verlo más seguido. Pero como no sé, seguía no dándole tanta borrilla, también del lugar WhatsApp o Telegram. Y ahora no paro de entrar a Telegram. Jaqué, jaqué mi cerebro. Es una muy buena técnica, altamente recomendada a todo aquel que le cueste todavía esto del Telegram, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tema de las resonancias. Acabo en este momento de compartir el link para que por favor puedan apretar el link, ¿no? Que los va a llevar, a ver, un segundito, voy a compartir mi pantallita. Nos va a llevar a esta estrellita de las resonancias. Y si se pueden compartir, por favor, qué fue lo que le resonó, que le hizo sentido, los conectó, movilizó de la historia de Efi. Esos momentos que sintieron en el cuerpo una electricidad, así como ¡ah! Por favor, si nos pueden compartir y no olviden poner su nombre para que Efi pueda saber quién le dijo la resonancia. Vamos a dar unos minutitos. Yo ahora me despido. Me voy corriendo, los dejo con Ángela que va a pasar a leer las resonancias. Gracias. Y nada, como Andy se tiene que ir, voy a pasar a compartir yo las resonancias. Alejandro dice, gracias por sugerir el psicodrama. Lo consultaré. Andy dice, increíble cómo saliste jugando y recuperaste rápidamente. Tu alegría con él, problema técnico del Telegram. ¿Cómo se nota que está en la triada? Tu valentía, persistencia y resiliencia para sobreponerte a las adversidades y seguir avanzando en presencia y entrega. Dice, paz. Superar las dificultades, siempre para adelante. Maravillosa vida repleta de experiencias. ¡Wow! Qué energía. Gracias, Efi. Alejandro, no sé si es el mismo, hay otro por ahí, o vuelve a decir, la familia, la infancia, la presencia y el esfuerzo de la madre y la mirada de uno como hijo. Gracias, Efi, por mostrarte. Me emergió un abrazo para ti con mucho cariño. Me encantó tu charlatrometro. Me quedo con las tres P, paciencia, perseverancia y prudencia. Que coincidamos. Silvia. Me encantó de escucharte que estuviste todo el tiempo con una sonrisa en la cara. A veces crecía, nunca se apagaba. Esa energía me transmitiste más allá del texto. Te dice Celi. Ceci. Y además que ama esa canción. Todos necesitamos un arma o herramienta que nos ayude a liberarnos y defendernos de nosotros mismos. Incluso, la terapia es una de ellas. Gracias por compartir tu historia. Atentamente, Patti. Decidir la pasión y alegría como pulsión de vida. Tener tus prioridades claras e ir tras ellas. Ser psicóloga desde niña. La observación y conversación como aliadas. Gracias, Efi. Isa. Una niña mágica e interesante como te has dejado atravesar por tu experiencia de vida y quedarte con lo mejor. Marinel. Me encanta que a pesar de haber triunfado en el Babylon, lo cuestionaste todo. Lo soltaste y apuntaste por algo que realmente atesora si te hace sentido. Muy valiente decisión, Andy. Nuria. Temas artísticos y activismo. Trabajo comunitario en barrios complejos, socialmente y vulnerables. Bien acogida en estos barrios. Por mente abierta, respeto, sensibilidad, honestidad. Pura inspiración tu historia, pero sobre todo es alegría y espontaneidad. Quería escuchar más y más. Ceci te pone otro mensaje. Conecto tanto con el amor por este lado del mundo, con todas sus expresiones artísticas, explosión de creatividad y corazón. Y Lilia dice, gran resiliente, enseñando a vivir la vida desde adentro, desde lo profundo del ser. Gracias. Y por último, Nuria, bueno y Diana, se acaba de animar, sentir el poder colectivo vibrante y evidenciar que lo que parecía imposible era posible. Y Diana, gracias por tu autenticidad, Efi. Disfruto mucho el escucharte. Me hubiera encantado tener una tía como tú. Pues muchas gracias a todo el mundo por estas preciosas resonancias. Y ahí paso a Ricardo para que haga el cierre de este maravilloso charlatómetro. Sí, Efa, muchas gracias, de verdad. Como digo, repito lo que dijeron. Esas, lo que tú aprendiste fue increíble. Me tocó mucho porque yo, la verdad, cuando tú hablabas de psicodrama, yo no sabía qué era. Pero lo tengo ahora, el aquí y el ahora, intimidad, vínculo, la conexión del vínculo con la intimidad. Y esas tres P poderosas que es paciencia, perseverancia, prudencia. Pusiste algo grande que es la fuerza. Te felicito por esa resiliencia, esa fuerza que tienes de conquistar el mundo, de trascender y de sentir el arte como hiciste con el arte de trasciendo. Te felicito, de verdad, que estoy muy emocionado y gracias por estar contigo en este momento. Y gracias a todos por estar presentes, de verdad. Muchas gracias. Gracias, de estar muy acompañada siempre. Gracias. Creo que es muy complejo construir un charlatómetro personal. Pero es una experiencia que agradezco profundamente que exista como tal en la escuela. Y me parece que todos en el mundo deberíamos pasar una vez por un charlatómetro. Y agradecer profundamente a todos. Y hoy justo es 9 de julio, Día de la Independencia Argentina. Y no puedo dejar de compartir que es un día de mucho activismo y expansión. No estamos pasando un buen momento socialmente, de mucha colonización también. Así que deseo profundamente que seamos muy libres, todos, en cada parte del mundo. Gracias, gracias por todo. Gracias. Gracias a ti, Efa. Gracias. 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 Chao, a todos. Chao. Chao, Efi. Chao. Gracias por estar a todos. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chao, que bien. Gracias. Gracias. Gracias profundamente. Telepáticamente me llegaron sus presencias. Chao. 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 ¡Gracias!